Wanda Nara habría vuelto con Mauro Icardi. Después de la escandalosa separación por algunos días de la pareja por la China Suárez, parece que Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron. El día de hoy Icardi estaba convocado para el partido de la Champions del PSG contra el Leipzig, en donde el equipo parisino ganó con un doblete de Leo Messi por 3 a 2. Icardi le avisó al club horas antes del partido que no se sentía en condiciones anímicas para jugar. Hace unos momentos el propio Mauro compartió un posteo en su cuenta de Instagram de una foto suya abrazado con Wanda y puso lo siguiente. Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo. Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenés el perdón de a quienes heriste. Con la vuelta de la pareja, parece que el jugador argentino volverá a estar a disposición de Pochettino para el partido por la Ligue 1 del PSG este fin de semana.